Música Las fiestas franciscanas o de San Pacho como cariñosamente las llaman aquí en el Chocó se celebran desde 1926 y fueron declaradas por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial y Cultural de la Humanidad Música Nuestra fiesta tiene su origen religioso Música Comienza a partir del 19 de septiembre con la lectura del bando y el 20 de septiembre que es el día inaugural de la fiesta con el desfile de banderas y comparsas Música 12 barrios que son los responsables de la fiesta franciscana Música A través de la tecnología pues hemos logrado muchas cosas positivas Gracias a ella nuestra fiesta se ha visibilizado a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional Nuestra página web pues ha permitido que muchas personas entren en ella y conozcan la fiesta, los diferentes medios de comunicaciones porque sin esta tecnología sería imposible que conocieran nuestra tradición Pues la fiesta de San Pacho dejo de ser una fiesta local, es una fiesta nacional e internacional y eso ha permitido a la tecnología de las comunicaciones que vengan muchas personas del resto del país y del mundo a visitar Kiddo en el periodo de las fiestas franciscanas Música Música